Y bueno, yo creo que ahí Darmian se confía mucho, se va a Ibra y ya llega tarde a Maswell. El pase de Maswell es bueno, pero parece demasiado sencillo. Vemos que Darmian se va ahí al centro y acompaña muy bien la fe que tiene Ibrahimovic, pero es verdad que...